Fight Club es una película muy rica en significados. Cada persona puede encontrar en ella un mensaje distinto, o varios, y eso en parte es lo que la hace tan maravillosa. Ya son casi 25 años desde su estreno y el contenido de esta cinta, salvo por algunos detalles relativos al tema generacional, sigue estando vigente hoy en día. Hoy hablaremos de uno de los temas que más se repiten en el film, el del crecimiento personal y la autoayuda. Dos temas que últimamente han captado mi atención y de los que ya hablé en mi otro canal Preguntas Incómodas. Muchas personas buscan la paz interior en libros de autoayuda. Yo, la verdad, me conformo con algo más simple y efectivo, navegar seguro en internet. Con Surfshark puedes protegerte de los ataques en la web, ya que esta VPN garantiza tu seguridad cifrando toda la información que envías. Surfshark cuida todos los datos personales que compartes y te protege mientras compartes contenido ping-pong-to-ping, garantizando una navegación anónima. Y por cierto, en las plataformas de streaming hay estrenos mundiales, pero también fechas diferentes según donde vivas, por lo que no hay una mejor manera de ver tu contenido preferido que aprovechando los estrenos de otros países. Gracias a Surfshark podrás disfrutar de esos estrenos, además de contenido que está restringido en tu país. No te puedes perder la super promoción que tienen hasta el próximo 31 de diciembre. Con el enlace que te dejo en la descripción y nuestro código CinexVPN obtendrás un 85% de descuento más 3 meses gratis. Son más de 2 años con Surfshark por apenas $1.97 al mes. Así que ya lo sabes, navega seguro como un tiburón. El protagonista de Fight Club, encarnado por Edward Norton, es un hombre que está totalmente vacío por dentro. En el prólogo de la cinta nos va revelando que su vida transcurre entre catálogos de IKEA, un tedioso trabajo corporativo y un apartamento lleno de muebles y objetos con los que intenta en vano definirse como ser humano. Es el perfecto ejemplo del hombre moderno del mundo capitalista, reducido a ser un consumidor más sin otro propósito que ganar dinero para luego gastarlo. Tras meses de insomnio, su doctor de cabecera le recomienda asistir a grupos de autoayuda de pacientes con cáncer testicular para que vea de primera mano lo que es el dolor. Nuestro protagonista se vuelve asiduo a las reuniones de este grupo y varios otros en los que las personas que tienen los días contados acuden para compartir su dolor. Él no está por morir, pero lo que realmente lo engancha, y lo dice después en una conversación con Marla, una chica que también asiste a estos grupos, es que cuando la gente cree que está por morir es cuando te escuchan realmente. Fight Club es una película sobre la soledad. Una dolorosa soledad que hemos aprendido a adormecer comprando objetos y haciendo de nuestra vida un proyecto individual en el que no hay cabida para el otro. En los grupos de autoayuda, el protagonista encuentra que solo a las puertas de la muerte es cuando se experimenta realmente lo que se siente al estar vivo, o lo que tendría que haber significado si su mundo interior no estuviera atrofiado. El mundo exterior y su propio mundo interior, como veremos más adelante, no le permiten poner en práctica esa honestidad frente a la vida. Ya desde principios del siglo pasado, millones de personas han acudido a la autoayuda para buscar un consuelo que les llene de sentido y propósito. Puede ser en reuniones, como las de la película, puede ser en libros, en seminarios o en terapias pseudocientíficas. El punto es que muchas personas, al menos en Occidente, han renunciado al consuelo que les brindaba la religión y han tenido que buscar apoyo emocional y espiritual de algún tipo para sobrellevar los obstáculos que aparecen en sus vidas o para conquistar los miedos que las paralizan. El personaje de Edward Norton es ese hombre moderno que vio su vida como si estuviera viendo el escaparate de una tienda, sin participar realmente en ella. Cuando va a las reuniones de autoayuda, llora, porque en el fondo, al igual que los que asisten a esas terapias grupales, él también morirá tarde o temprano. Llora porque no ha hecho nada de valor con su vida y porque el tiempo que tiene, sea cual sea, no le alcanzará para hacer nada bueno. En realidad, ni siquiera sabe qué tiene que hacer con ese tiempo que le queda. Llora también porque está frente a otras personas que no lo juzgan, que más bien esperan de él eso, que se derrumbe, que se retuerza de dolor, a diferencia del resto del mundo que vería su llanto con incomodidad o incluso desprecio. Pero su búsqueda compulsiva de contacto humano y de sentido en los grupos de autoayuda se ve truncada por Marla. El verdadero problema con Marla, como veremos más adelante en la película, es que el protagonista, si bien se siente solo y necesita a su lado a otro ser humano, es incapaz de abrirse realmente con ella. Fuera de la deshonesta honestidad con la que vive las terapias grupales de los grupos de autoayuda, el personaje de Norton se siente incapaz de establecer un vínculo verdaderamente sincero con otro ser humano. Por eso, en parte, su mente crea el personaje de Tyler Durden, a quien dejará a cargo de establecer una relación con Marla, pero una relación tóxica, incompleta e inmadura. Justamente esa incapacidad por establecer vínculos estrechos con otros es lo que conduce al protagonista a crear a Tyler. Antes de llamarlo por teléfono la primera vez, el personaje llama a Marla, pero es incapaz de decir una palabra para pedirle ayuda. Finalmente, opta por quedarse solo, aunque lo haga a través de su peculiar alter ego. Al final, su paso por los grupos de autoayuda no le sirven para salir de su espiral de soledad. No consigue crear vínculos humanos duraderos que le ayuden a sobrellevar su mortalidad. La figura de Tyler, como vemos más adelante, representa los deseos autodestructivos del protagonista. Cansado del bienestar material en el que vivía, Tyler lo va empujando a renunciar poco a poco a todo a lo que asignaba valor. Similar a muchos mensajes de autoayuda, el mensaje de Tyler es el de hacer un cambio profundo. Un mensaje sobre crear un nuevo yo con el que podamos sentirnos más a gusto y satisfechos. Sin embargo, la intención de Tyler es mucho más radical. Con su postura anarquista y nihilista, Tyler busca una verdadera aniquilación de la vida previa del protagonista. Una renuncia absoluta y sin contemplaciones a la vida anterior. Su mensaje queda, por tanto, lejos de esos mensajes que ofrece la autoayuda, que prometen cambiarlo todo para luego no cambiar nada. Los grupos a los que asiste el protagonista al inicio de la película se centran solamente en ofrecer consuelo y aliviar el sufrimiento, pero no en hacer un cambio sustancial. Hay una escena muy interesante que no es necesariamente de las más recordadas de la película, en la que un personaje secundario, Chloe, una enferma de cáncer, explica que lo único que quiere hacer antes de morir es tener sexo y lo hace casi ofreciéndose a cualquiera de los presentes que se muestre interesado. La mujer que dirige el grupo, incómoda, le pide que se siente. Los deseos más profundos, las verdaderas inquietudes de los asistentes no siempre pueden compartirse o llevarse a cabo. Nos queda claro que lo de los grupos de autoayuda es solo un paliativo a las puertas de la muerte. Solo están ahí para aliviar el sufrimiento. El personaje de Pete propone acciones mucho más contundentes. Hay que vivir sin tabúes y, sobre todo, no hay que eludir el sufrimiento, sino abrazarlo hasta que sea parte de nuestro ser. En lugar de intentar alcanzar la iluminación a través del crecimiento personal y la automejora, es necesario hundirse hasta lo más bajo de la existencia para poder renovarse, perder toda esperanza, sufrir, mirar a la muerte a la cara y experimentar todo el dolor que seamos capaces de experimentar. Lo irónico de este personaje es que acaba convirtiéndose en una especie de cara oscura de la autoayuda. Su camino hacia la iluminación sería una especie de anti autoayuda. Si bien en principio propone una forma de vivir radicalmente opuesta a lo que la sociedad espera, acaba por convertirse en otra vía más hacia el crecimiento y la automejora. De hecho, Tyler a lo largo de toda la película va soltando una frase tras otra con cierto tufillo de autoayuda, aunque en principio no lo parezca. Nunca estés completo. Mientras más bajo caes, más alto volarás. Si murieras justo ahora, ¿cómo te sentirías sobre tu vida? Esta es tu vida y se está terminando cada momento que pasa. Solo cuando perdemos todo, somos libres para hacerlo todo. Las cosas que poseemos acaban por poseernos a nosotros. Todas estas son frases que perfectamente podríamos encontrar en cualquier libro de autoayuda en una librería. En una escena en la que el protagonista le señala a Tyler una publicidad en la que se ve el torso musculoso de un modelo, Tyler se ríe y suelta. El crecimiento personal es masturbación. Lo interesante es que el personaje tiene un cuerpo exactamente igual al del modelo, musculoso y sin un gramo de grasa. En una de las secuencias finales, Tyler explica que él es todo lo que el protagonista quiere ser. Sigue habiendo, en el fondo, una necesidad de convertirse en una versión mejorada de sí mismo. Lo que empieza como un club de pelea para sentirse vivos, como una especie de grupo retorcido de autoayuda para hombres que se sienten alienados, acaba por convertirse en una secta religiosa que se expande como un virus por todo Estados Unidos. Tyler consigue crear un ejército de soldados obedientes, no a él, sino a un código de vida por el que están dispuestos a morir. Los miembros de Fight Club, que se rebelaban contra una sociedad que los alienaba, atrapados en trabajos mediocres y vidas rutinarias, acaban por estar completamente alienados. El sistema creado por Tyler anula la personalidad, el criterio propio e incluso el nombre de sus miembros. En lugar de vivir en la mentira de la espiral consumista que les hace creer que están al servicio de sí mismos cuando en realidad viven al servicio del capitalismo, ahora viven al servicio del proyecto Mayhem y lo hacen dichosos porque ya no tienen que preocuparse de lo que son o lo que quieren ser. Este tipo de fenómenos se ven continuamente en las sectas destructivas, muchas de ellas asociadas a ciertos movimientos de autoayuda que convierten a sus seguidores en cascarones vacíos, a los cuales llenan de su perversa ideología. Pasan de ser personas a convertirse en meros instrumentos del gurú y de las creencias que siguen. El final de la película, si bien espectacular y muy recordado en la historia del cine, es un final bastante sencillo. Desde un principio, todo lo que necesitaba el protagonista era la compañía de otro ser humano. La única forma de curar su soledad, o al menos de aliviarla, era simplemente aceptar que le gustaba amarla y que tenía que abrirle su corazón sin importar la consecuencia que esto acarreara. La creación de Tyler, The Fight Club, del proyecto Mayhem, la pulsión destructiva al protagonista. No era otra cosa que su rabia contra sí mismo y contra el mundo entero. El miedo a morir solo. El miedo a no ser nunca quien se supone que debía ser. El miedo a no sentirse nunca satisfecho, persiguiendo promesas vacías que eran solo una ilusión. Esta es una de las muchas interpretaciones que he hecho de esta película. ¿Cuál es la tuya? Cuéntamela en la caja de comentarios. Y si quieres saber sobre otras lecturas que hicimos de esta misma película, no te pierdas este otro análisis que hicimos. Chau.